Bienvenidos YouTube Heros, yo soy Jiken y esto es DLC Quest, un juego que hace una sátira contra los DLCs, tipo los 4 mapas por 15€ del Call of Duty y esas cosas. Tiene dos campañas, esta es la primera parte y esta es la segunda, y pues eso, me encanta, este juego lo he conseguido en Steam por unos céntimos, no me costó ni siquiera un euro y está bastante bien. Y bueno, vamos a empezarlo, pone DLC Quest, que es lo que pasa cuando un DLC llega demasiado lejos, los DLCs llegan demasiado lejos. Aquí tenemos las opciones, vamos a empezar el juego. Está la pequeña intro, es un juego de plataformas sobre todo, es conseguir monedas y conseguir casi todos los DLCs. Es un juego de línea recta, no podemos ir a ningún sitio, ahí se nos presenta a la princesa, a nosotros, el tipo malo, el tipo malo, obviamente robó a la princesa, tipo Mario. Una nube de Hugo, es un ninja. Está nuestra motivación, que salvará a la princesa. Bienvenido a DLC Quest, podrás darte cuenta que te faltan algunas cosas, como la animación, el sonido y que no puedes moverte para la izquierda. Pero nada que un DLC no pueda solucionar, ¿no? Voy a hablar con el vendedor. Es cierto, no puedo moverme para la izquierda. Así que, vámonos al vendedor. Que es este buen hombre de aquí. Vamos con el Nickel. Ese tipo malo acaba de robar a la princesa MacGuffin. Bueno, secuestrar. Tienes que rescatarla. También ha matado a tu tío. Debes de vengarte. Y creo que él se ha orinado en la fuente o en el suministro de agua de la ciudad. Eso parece menos importante ahora. Deberás de comprar algunos DLCs. Que los necesitarás. Bueno, aquí tenemos cuatro DLCs para empezar. El de animación, sonido, movimiento y el menú de pausa. Vamos a comprar el único que podemos, el que nos deja. El de movimiento. Para poder continuar con la historia. Los quitamos. Y bueno, pues es un juego de plataforma. Sobre todo es conseguir monedas y monedas. El tipo malo se fue por ese... Por allá. Los árboles... Los árboles grandes... Este tipo de árboles se pueden cortar con una espada. 15 monedas... Vale. No le he explicado. Esa cosita que acabamos de coger es un DLC. No nos lo dan directamente. Pero sí que se nos ponen como disponible en la tienda. Todos los DLCs tienen que comprarse... Por el... Por el vendedor. De vuelta para más DLCs. Vamos a comprar... Obviamente todos los que podemos. Excepto este. El que acabamos de conseguir. Que sea una armadura para tu caballo. Que... 250. No creo que la compremos. Bueno, sí. La tendremos que comprar para terminar... Todos los DLCs. Vamos a hablar con el caballito. O Arcee. Vale, no me va a tapar ya del caballo. Ah, es verdad. Necesitamos una espada para cortar ese... Arbolito. Necesitas una espada para cortar ese... Esos... Arbustos. Sí. El destino del mundo cae sobre mí. Necesitas afilarla. Con esta piedra de afilar. ¿Qué tal? Unas 100 afiladas o algo así. Creo que debería de bastar. Bueno. Lo usamos. Obviamente. 100.000 es demasiado. Nos dan un DLC que el tiempo es dinero. Veamos estos. Esto es la publicidad del juego. O sea, de los... Autores que crean... No, más autores. De los diseñadores que crean el juego. Compramos el... Oh. Ah, vale. No me acordaba que costaba 20. Vale. Pues vamos a tener que ir por más dinero. Supongo que estarán atrás las monedas. Creado por Coinload Studios. Que le sigan en Wearloid. La página web. Esto no está rompiendo tu inmersión. Lo es. Lo siento. Aquí tenemos una ovejita. Y aquí pone... Por favor no hagas daño a la ovejita. El pastor. Vale. ¿Veis ese... Esa textura que está como rara? Esa cosa... O sea, que es... Marrón oscuro y luego es marrón normal. Pues ahí podemos entrar. Hay monedas... Muchas monedas secretas. Bueno. Secretas. Comillas. Espero que nadie ataque a mi... Oveja. Las dejo... Que vaguen... Que vaguen libres. No había considerado eso. Jugador. Pastor. Es muy gracioso este juego. Me costó muy poco. Debería de comprarlo. Está bastante bien. Aunque bueno... Uff. Es que... Este juego solamente tiene la historia y ya está. O sea... No es más. O sea... O lo jugáis. O lo compráis. O sea... O lo veis. O lo jugáis. Pero no os vayáis sin ver el vídeo. O los vídeos. Haced como que no he dicho nada. Bueno. Ya tenemos las 20 monedas. Y no hay más monedas. Nos tiramos. Ahora vamos a comprar el DLC del tiempo es oro. Para poder... Afilar nuestra espada y tener la espada. De vuelta para más DLCs. Compramos el DLC. Que... No lo había leído. Vamos a verlo. No puedes controlar el afilador. Compré este pack para que el afilador sea mil veces más rápido. O sea que le tendremos que dar diez veces solo. Como son diez mil... Con diez veces bastará. Y listo. Ya tenemos la espada. Espero que la espada funcione. Para ti. Es todo lo que tengo. Y pues nos vamos ahí. La animación es muy... Muy cutre. Muy mona. Vamos a ir por aquí. Luego del Eze... Doble salto. Podemos ahora... Herir a las ovejas. Sale una tumba. Mola. Cuidado con la caída. Por ahora no nos vamos a tirar. ¿Cómo va a ir esto? Hola. No tengo nada relevante que decirte por ahora. Smith. ¿Qué? Deberías de jugar... I will play and... Ah. Jugaré... O sea tendré un rol más importante pronto. Pero por ahora... No sabes nada. Necesitas un DLC. El bosque es bastante denso. Y necesitas un mapa para... Para saber llegar al otro lado. Vale. No DLC. El pack de mapas. El pack de mapas. Final muerto. No de verdad. Date la vuelta. Obviamente no. Como he dicho... Hay secretos. Y suele... Se suele notar el corte. Monedas. Y por aquí no hay nada más. Pues el juego es... Plataformeo puro y duro. Y la verdad es que está bastante bien. Por las bromas que tiene. Vale. Ese primer paso fue... ¿No? Sería que de esta... Eh... No... No la toques. Oh. Nos han downlogado. Vamos a matar a la oveja. Oh. Vale, 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 vale. Ojo. Pues tengo que volver aquí. Porque tengo que caerme. Donde antes no me he caído. Que soy tonto. Tenía que haberme... Tirado. Ah. Vale, vale. Me has pillado. Ya iba a llamarme tonto. Por esquivar las monedas. 65. Oh. Ah. Vale. Vale. Volvamos. De nuevo. Y no nos caigamos. De nuevo. Saltemos. No nos caigamos. Gracias. Tenemos que desflagear el de doble salto. Si no, no podemos llegar a más monedas por ahora. A ver. El vendedor. El... Uh. Espera, espera. Vale. Tenemos que irnos por aquí. O sea, si por allí ya no... Por la derecha ya no podemos coger más monedas. Tenemos que ir por la izquierda. Porque siempre tiene que haber monedas para el DLC. Vamos a matar a la oveja. Ah. Soy un chico malo. Peligro. Eh... Se reportan encuentros extraños en este área. Un momento. Ah, por aquí ya hemos venido. Y de repente se convierte esto en un RPG. Dan, dan, dan. Random. Aleatorio. Un personaje aleatorio. ¿Qué fue eso? Cuando encuentro a alguien... La... La pantalla siempre hace eso. Lo siento. ¿Puedes dejarme pasar? Nunca. Nunca pasare... Nunca me podrás pasar... Psicológica al Warfare. Guerra psicológica. Vale. Pues... Creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado el juego. Y... Hasta otra. Darle like al vídeo. Y hasta luego. ¡Gracias por ver el video!